Bueno amigos, bienvenidos al video número 41 del proyecto Magia Accesible, Magia Educativa, Magia para Todos de la Fundación, todos podemos ayudar. En esta ocasión estaremos enseñando un truco muy interesante que la verdad me gusta bastante cuando lo aprendí me emocionó mucho y es, vamos a aprender cómo leer la mente, cómo adivinar algo y aparecer una moneda mágicamente. O sea, es un truco en dos partes, muy interesante. Bueno, vamos a empezar. La idea es hacérselo pues a alguien. O sea, ustedes van a hacer el truco a una persona, bueno un lapicero, nunca sobra de varita mágica, tener algún accesorio, pero bueno, empecemos. Entonces ustedes lo que van a decir a la persona, con lo que empieza la rutina es que le vamos a, vamos a traer con unas monedas invisibles. Entonces le vamos a decir, bueno, vas a poner en tu mano, vas a imaginar que pusiste en tu mano cuatro monedas de diferente denominación, sin importar el país desde donde el que estén viendo el video, una moneda de 100 pesos, 200 pesos, 500 pesos, 1000 pesos. En este caso le voy a dar esas opciones, 100, 200, 500 o 1000, pero si es de un dólar, de centavos, de la moneda, que sea, o sea, cuatro denominaciones diferentes. Listo. Entonces le vamos a decir a la persona, bueno, dígame, entonces la denominación, entonces por ejemplo la persona va a coger y va a decir, bueno, dígame dos de las monedas. Entonces coge la persona y dice, 200 y 100, las dos más bajitas, se quedó con las de 500, bueno, las otras serían las de 500 y las de 1000. Entonces le decimos, listo, esas dos, la de 200 y la de 100, las vamos a coger y las vamos a quitar de la mano. ¿Cuáles nos quedan? La de 500 y la de 1000. Listo. Ahora vas a escoger otra moneda. De esas dos, pues vas a seleccionar una. Entonces, listo, va a escoger la de 1000, por ejemplo, que sea la de más costo o la de 500. Entonces es muy sencillo, si escogió la de 1000, le decimos en ese caso, listo, vamos a coger la de 500 y la vamos a dejar. O si escogió la de 500, le decimos, listo, esa es la que vamos a botar y dejamos la de 1000. En ese caso, ¿por qué? Porque queremos esforzar en este momento algo. Le estoy explicando el truco a medida que lo hago de cómo es. O sea, es la moneda que nosotros queramos mostrar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer después? Se le pregunta a la persona, ¿qué tanta imaginación tienes? ¿Tienes buena imaginación? Entonces, bueno, sí. ¿Del 1 al 10, cuánta imaginación tienes? Listo, tengo 5, tengo 6. No, yo creo que tienes más, 7, 8. Bueno, listo. Vamos, vas a imaginarte que tienes ahí esa moneda de 1000 pesos o el valor que ustedes pues estaban pues esperando. Ahorita les voy a explicar cómo se llega a ese valor. Entonces, van a pensar, van a pensar. Entonces la persona, aprieta tu mano fuerte, imagínate la moneda. La persona va a hacer fuerza, va a hacer fuerza, va a pensar. ¿Pareció ahí? No, sí, sí lo hiciste. Vas a ver. Entonces, cogen ustedes, cogen ustedes la moneda invisible, pues se la cogen de ahí y cogen en su propia mano y la van a echar. Van a coger y hacen así. Dicen, bueno, vamos a pensar, pues vamos a hacer fuerza que aparece la moneda pues otra vez entre los dos. Y se van a concentrar. Le pones la mano a la persona pues al que está recibiendo pues el truco. Le pones la mano. Dicen, vamos a hacer. Y... Y apareciste la moneda. ¿Qué moneda apareció? La moneda de mil pesos. Justamente. La moneda que él estaba pensando. Ahora, ya se dieron cuenta casi que de todo el truco. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que falta por explicar? Este es algo que yo ya había explicado en el video número 34. Básicamente se llama Classic Palm. O... Sí. Esconder la moneda aquí en la mano. O sea, es uno de los trucos más básicos. Por eso lo enseñé primero. Fue el primero de esta segunda temporada. Básicamente es, simplemente, para el que no lo haya visto, escoger en esta parte de aquí de la mano. Y sostener la moneda. Insisto, los invito a ver el video número 34 para verlo con más detalle. Entonces aquí ya queda sostenida. La mano, como se dieron cuenta, de todo el video la estuve moviendo, agarrando, haciendo así y todo. O sea, la mano sigue con toda su movilidad. Lógicamente eviten mostrar la moneda. Entonces, eh... Ustedes tienen una moneda. La que sea. O sea, si por ejemplo el truco no hubiera sido con la de mil. Como que yo tenía era una moneda de 500, que es esta otra. Entonces, lógicamente no hubiera forzado a que quede la de mil. O sea, a la persona se le dan cuatro opciones de moneda. 100, 200... Hagámoslo como si fuera real. Aquí las tengo. 100, 200, 500 y 1000. Aquí las voy a mostrar. Algo así. Estas son las cuatro monedas. Entonces... Pero son invisibles. O sea, en este momento no. Sino que solo es para explicar el efecto. Ustedes van a tener alguna de esas monedas de las cuales ustedes les dieron la opción. Las van a tener... Es la que sacaron del bolsillo y la que tienen escondida en la mano. Supongamos que la que tienen escondida es la de 500. ¿Cierto? Significa que tienen ahí de 500. ¿Cierto? Entonces, la persona tiene cuatro opciones. Lógicamente tenemos que hacer el truco de tal forma que elimine todas las monedas y al final quede la de 500. Entonces, cuando le decimos que seleccione dos monedas, no se le dice selecciones cuáles van a votar ni nada, sino que seleccione dos. Si, por ejemplo, dijo 500 y 1000, entonces dijimos, listo, quédese con esas dos y vote las otras. Pero si, por ejemplo, dijo 200 y 100, le decimos, listo, vote esas dos que seleccionó y quédese con estas otras. Pues, o sea, siempre vamos a hacer que quede entre las seleccionadas la que nosotros necesitamos. Entonces, por ejemplo, quedaron estas dos, la de 500 y la de 1000. Entonces, simplemente en ese caso, suponiendo que la persona tiene escondida, pues, la de 500, le vamos a decir, listo, ahora va a votar la de 1000. Entonces, vota la de 1000. Pues, pero estas son imaginarias. ¿Cuál quedaría? Entonces, quedaría una moneda imaginaria de 500 en la mano. O sea, no se confundan porque las muestre en físico. O sea, las monedas son invisibles. Entonces, está la de 1000, la de 500, la de 200 y la de 100. Si la de 200 y la de 100 las echamos, queda la de 500 y la de 1000. Y si él tiene escondida aquí, pues, si tenemos nosotros escondida una de 500, entonces, ¿qué decimos? ¿Cuál moneda le interesa? Pues, bueno, escoba una moneda. Entonces, listo, la de 1000. La de 1000 le decimos, bote esa y queda con la de 500. Imagínensela. Listo. ¿Dónde le apareció? Vengo, entonces, traemos entre los dos. Yo la voy a tomar, en ese momento que yo la estoy tomando, ¿dónde es que tengo la moneda? Aquí. Entonces, la voy a tirar a mi otra mano. O sea, simplemente como si yo cogiera y la voy a echar de la mano de él a la mía. Pero entonces, en el momento que estoy haciendo ese movimiento, voy a tirar mi moneda. Entonces, simplemente, a mi mano, le echo esta. Cierro. Vamos a pensar entre los dos. Vamos a pensar entre los dos en aparecer la moneda. Ya cuando cogen. Y simplemente el otro abre la mano. Se le tira la moneda y dice. Apareció la moneda de 500. ¿Qué es lo interesante de este truco? Son dos cosas. No solo que apareciste una moneda mágicamente, después de todo un truco largo en el cual usamos las manos y todo. Y él no se dio cuenta. Sino que escogimos de cuatro opciones, exactamente apareció la moneda que él estaba pensando. Bueno, este truco lo aprendí de Free Magic Live Videos. En el link les voy a dejar la descripción. Estamos investigando en el proyecto muchos videos de diferentes magos a nivel internacional. Y filtrando los mejores. Entonces, cuando una idea nos gusta, trato yo de aprenderlo a nivel muy humilde. Pues les digo, yo también soy aprendiz, no soy mago. Simplemente así como ustedes investigo en internet, en los shows, en libros. Voy investigando trucos. Los que me gustan los filtros. Los que me gusten a mí. Los que me parezcan fáciles de hacer para mí mismo y de enseñar. Lógico que me falta mucha práctica. Pero entonces, lo que yo hago es enseñarlos. ¿Para quién? Para que profesores, padres de familia, personal de hospitales, médicos, enfermeras. Aprendan a hacérselos a niños que estén, por ejemplo, en el hospital. Triste, con cáncer, enfermos, con discapacidad. Para eso se montó el proyecto con la fundación. Eso es lo que hago en los pueblos. ¿Qué pasó con el proyecto? Se creció un poco. Y ya tenemos 25 mil seguidores. Espero que vaya creciendo mucho más a medida que se saquen todos estos videos. La primera temporada fueron 34 videos. En esta segunda son 120. Esperemos la tercera cuántos videos vamos a hacer. Entonces, con el apoyo de ustedes, esto sigue creciendo. Por favor, cuando de pronto un truco no les parezca que lo hicimos bien, hagamos críticas constructivas. O sea, un consejo. No de atacar. Porque estoy en el mismo campo de ustedes, en el del aprendizaje. Aprendiendo y enseñando para que entre todos construyamos. Es como lo del concepto de taringa, inteligencia colectiva. O sea, trabajémoslo en conjunto, de forma solidaria. Recuerden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias por su atención. Este fue otro video, como les digo, del proyecto de accesibilidad digital de la fundación. Todos podemos ayudar. Muchas gracias.